Buenas noches. Después de un pequeño retiro, ya estamos aquí. Vuelve la XXV Verbena de San Paulino y queremos haceros partícipes de nuestra fiesta, donde brillará la alegría, el baile, el buen ambiente y la risa. La juventud de este barrio hemos puesto las ganas y la pasión que en su día pusieron nuestros predecedores para volver a estas noches mágicas de verbena. Esperamos hasta la altura, esfuerzo no va a faltar, ilusión seguro que sobra. Gracias a todo aquel y aquella que en su día puso de alguna u otra manera su granito de arena para que cada verbena fuese inolvidable. Así que os damos las gracias de antemano y que disfrutéis, que ya está aquí el verano. Continuamos con la entrega de trofeos. Empezamos por la disciplina de voleibol. Subcampeón, Escuela de Voleibol de la Verbena de San Paulino 2011, el H2. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Campeón, Escuela de Voleibol de la Verbena de San Paulino 2011, el H1. Un fuerte aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A continuación, seguimos con los equipos de Fútbol Sala. Subcampeón de quinto y sexto de Alevines, Barry City. ¡Fuerto aplauso! ¡Fuerto aplauso! Y el campeón de quinto y sexto de Alevines de la Verbena de San Paulino 2011, Red Bull. ¡Fuerto aplauso! ¡Fuerto aplauso! ¡Fuerto aplauso! Y el campeón de primero de esos, Junior. ¡Fuerto aplauso! Vamos con lo de segundo de estos. El campeón de segundo de estos de la Verbena San Poli en el 2011 ha sido Pink Floyd. Pink Floyd, ¿no hay nadie? Continuamos. Vamos con tercero de estos. Subcampeón de tercero de estos de la Verbena San Poli en el 2011, Esteagua Pucaret. ¡Bien! Y el campeón de tercero de estos, Classic Zampa. ¡Cuarto aplauso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Pasamos a la categoría absoluta de Fútbol Sala. Subcampeón del torneo de la Verbena San Paulino 2011, Crucetown. ¡Vaya, Jorge! Aquí está, ahí es lo que hay que estar. ¡Vaya, Jorge! Aquí está, ahí es lo que hay que estar. Campeón del torneo de la Verbena San Paulino 2011, Farnay. ¡Vamos! 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 Máximo goleador de la Brebena San Paulino 2011, Juan Romanone. Y mejor jugador de la Brebena San Paulino 2011, Raúl, del equipo FAC9. Máximo goleador de la Brebena San Paulino 2011, Raúl, del equipo FAC9. Máximo goleador de la Brebena San Paulino 2011, Raúl, del equipo FAC9. Máximo goleador de la Brebena San Paulino 2011, Raúl, del equipo FAC9. Máximo goleador de la Brebena San Paulino 2011, Raúl. Máximo goleador de la Brebena San Paulino 2011, Raúl, del equipo FAC9. Máximo goleador de la Brebena San Paulino 2014, Raúl. Máximo goleador de la Brebena San Paulino 2011, Raúl. Máximo goleador de la Brebena San Paulino 2011, Raúl. Bueno, y como no podía faltar, la reina y su dama de honor de nuestra fiesta bailarán un paso doble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y han puesto todo su empeño por colaborar con nosotros en nuestra verbena. Con todos ustedes, a Darby. Ahora nos vamos a ir con otro, que se titula Ella, con ayuda de mis compañeros. Y bueno, vamos a ella, espero que os guste. Me voy a levantar aquí con mi amigo Fraga Cantala. ¡Vamos, vamos! Ella la vi pasar, ella me iluminó con su mirada. ¡Suscríbete al canal! La más bonita y la más bella, que en mis ojos se refleja, y solo ella, ella. Yo miro al cielo y la veo junto a una estrella. Yo de celos muero por ella. Porque solo ella es capaz de darme lo que necesito, lo que yo busqué. Solo ella con su mirada me hace sonreír hasta el amanecer. Solo ella es capaz de darme lo que necesito, lo que yo busqué. Solo ella con su mirada me hace sonreír hasta el amanecer. Todo en un escalón, yo la vi pasar, ella mi me miró. Yo recuerdo cuando jugábamos Tú me cogías de las manos Y me besabas en los labios Porque solo ella es capaz de darme Lo que necesito, lo que yo busqué Tan solo ella con su mirada Más el sonreír al que el amanecer Tan solo ella es capaz de darme Lo que necesito, lo que yo busqué Tan solo ella con su mirada Más el sonreír al que el amanecer Tan solo ella Ella, ella, ella Solo ella Ella, ella, ella Solo ella Así que para mí es un orgullo presentar el siguiente grupo Seguimos la fiesta Con otro grupo local Que debuta hoy por primera vez La Brebena San Paulino Este grupo formado por José, Willy, Jorge Joe Antonio Panchurra José Perilla Frank y Jesús Se reunieron hace un año Para pasar unos ratos de risa y cante ¿Y quién les iba a decir Que esto se formalizaría? Y aquí están Esta noche con nosotros Con mucha ilusión y ganas La banda del gazpacho ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Júper Con mi cacerola Y mi matuto Yo me voy, yo me voy Gueko el mundo Con mi cacerola Y mi mochila Yo me voy, yo me voy Gueko la vida Me voy, me voy Gueko la vida Que yo no quiero la sugar ni tampoco pepino Lo que yo quiero, quiero, quiero Es verbena de San Paulino Por mi caserola Y mi vacuna, yo me voy, yo me voy Que por el mundo, por mi caserola Y mi mochila, yo me voy, yo me voy Que por la vida, y me voy, y me voy Que por la vida Que yo no quiero torpedo ni tampoco bombardero Lo que yo quiero, quiero, quiero Es la pringa, es la pringa del pulsero Con mi caserola Y mi vacuna, yo me voy, yo me voy Que por el mundo, por mi caserola Y mi mochila, yo me voy, yo me voy Que por la vida, y me voy, y me voy Que por la vida ¡Vamos! 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 Muchas gracias a todos por haber venido